Comunidad. Por fin se han estrenado los 9 capítulos de The Last of Us, serie basada en un popular videojuego que se puede disfrutar en HBO Max. Y si soy honesto con ustedes, me dio un poco de mala espina y me llamó mucho la atención lo emocionados que estaban todos cuando salió el primer episodio. Algunos críticos incluso llamaron a esta adaptación una obra maestra. Y es que todos sabemos que las adaptaciones de los videojuegos no han sido muy buenas, de hecho podríamos decir que han sido patéticas. Doom, Assassin's Creed, Hitman, El Príncipe de Persia, Uncharted, Mario Bros, Max Payne, Silent Hill y Halo, solo por mencionar algunos que han hecho el ridículo. Y ya no hablemos del ridículo que hizo Paola Núñez en Resident Evil. Mesa, mesa, mesa que más aplauda, le mando a la niña, le mando a la niña, es que no puede ser. ¿Cómo es posible que esta actriz haya dicho que fue un honor hacer el ridículo en esta serie de pacotilla? La respuesta es fácil, la gente que hace estas adaptaciones realmente nunca jugaron los videojuegos. Así que entenderán mi desconfianza cuando todos hablaban maravillas de una adaptación de un videojuego que me gusta tanto y al que le he dedicado tantas horas de mi vida. Por supuesto que a esta desconfianza habría que sumarle que la apariencia de los protagonistas no es muy parecida a los del videojuego. Esta es Jowen, así se ve su hija Sara, y esta es Ellie. Entiendo cuando una serie sacrifica la apariencia de sus personajes a cambio de tener una buena actriz, pero a mí la verdad es que esta chica, Bella Ramsey, no me parece tan buena actriz. Sí, tiene algunos momentos, pero en todas las escenas está igual, es una actriz de una sola nota. Me parece impresionante que un personaje de un videojuego sea más carismático y agradable que una actriz de carne y hueso. Y ya no hablemos de los cambios que se le han hecho a la historia. Sí, unos insignificantes que no afectan el lore, que no afectan el mundo en donde se desenvuelve la acción y que ayudan a entender mejor el lugar en donde se desenvuelve la historia, como por ejemplo estas viñetas al inicio del capítulo 1, en donde nos presentan una conferencia internacional de epidemiología en 1968 y en la que se discute si las bacterias o los virus podrían acabar con la humanidad. Y entonces se llega a la conclusión de que deberíamos de tenerle miedo a los hongos. Esta es información importante para el futuro, así que estas decisiones complementan a la historia, no cambian el lore y nos ayudan a entender mejor. Pero hay otras decisiones que se han tomado que sí cambian todo. Y por eso a mí me parece un poco sobrevalorada esta serie como adaptación del videojuego. No, definitivamente no es una obra maestra, pero como serie, sin tomar en cuenta el material de origen, me parece una de las mejores series que hemos tenido en mucho tiempo. Y la razón por la que me parece sobrevalorada es porque la serie falla en lo más importante, la relación entre Joel y Ellie. En los nueve capítulos fallan en crear el vínculo que los une. Y es que cualquiera que haya jugado el videojuego sabe que la relación entre estos dos y sus interacciones son el corazón de la historia. Así que cuando llegamos al momento final, pues entendemos perfecto el cuestionamiento moral de Joel. Pero la serie falla en eso, falla en lo más básico y por eso creo que esta adaptación está sobrevalorada, está lejos de ser una obra maestra. Y es que realmente nunca vemos desarrollarse ese vínculo. Solo sucede de forma mágica entre el capítulo 8 y el 9. Pasó de 0 a 100 en los últimos dos episodios. Deberían de haber quitado el episodio del centro comercial y usar ese episodio para crear el vínculo entre nuestros protagonistas. Y es que si soy honesto con ustedes, el episodio 7 se sentía realmente fuera de lugar. No sé si es porque en la historia del videojuego era un DLC, pero la manera en la que se resuelve realmente fue extraña y poco realista. Así que cuando los escritores cambian el lore de cómo funcionan, por ejemplo, las esporas, quitan una parte importante del videojuego que es la interacción de nuestros protagonistas, porque ambos se necesitan el uno al otro para poder sobrevivir. Eli no se tenía que preocupar por las esporas y Joel sí. Así que debían de hacer equipo si querían salir con vida y eso los va uniendo en el videojuego. El punto de la trama era que Eli, al ser una niña, necesitaba de las habilidades de Joel para sobrevivir. Si quitamos las situaciones de vida o muerte creadas por los infectados y las esporas, pues entonces nunca se puede desarrollar la dinámica entre estos dos, esa dinámica de padre que protege a su hija. Así que la serie no les dio a nuestros protagonistas suficientes momentos para superar los obstáculos. Cuando Joel se lastima en el juego es un gran momento porque entonces Eli pierde a quien la protege y entonces ahora tiene que crecer y adaptarse rápidamente mientras estaba rodeado de todo tipo de enemigos. También hay que reconocer que el cambio de personalidad no me encantó. El Joel de esta serie no es el Joel del videojuego. En el juego Joel está roto, pero no es débil ni pusilánime. Lo mismo pasa con Eli en el juego. Ella es ingenua y va aprendiendo y aquí es cínica y competente desde pequeña. No me digas cómo hacer las cosas, yo soy más vergas que tú. Tendencia que por cierto han seguido demasiadas series hoy en día. Otra cosa que me parece mal adaptada es la falta de infectados. Parece que realmente no necesitaban la cura porque los infectados no están presentes en el 80% de esta serie. Eso sí, cuando aparecen hay que reconocer que hicieron un trabajo fantástico con ellos, solo que no había suficientes. Otro aspecto muy importante en el juego que se perdió por completo en este programa fue la búsqueda de municiones. En el juego tenías que usar tu inteligencia y tu astucia para eliminar a los enemigos. Así que cada bala valía su peso en oro y eran muy difíciles de conseguir. Pero en el programa parece que Joel tenía una de esas armas mágicas con municiones interminables. Así que como dije antes, como adaptación no me parece una obra maestra. En ese sentido, la serie está sobrevalorada. Aún así, reconozco que es muy bueno el episodio 8. Está cerca de la perfección. Le pondría un 9.8. Pero el episodio 3 y el 7 realmente me decepcionaron. Pero como serie en general, The Last of Us es imperdible. Es una serie sensacional. A pesar de algunas debilidades menores, The Last of Us es un triunfo en su género. Una mezcla de drama, suspenso, algo de terror y acción que cualquiera puede disfrutar ya que es muy fácil identificarse con los personajes y los temas como la soledad, la conexión humana, la importancia de la familia y la lealtad en momentos de crisis. La historia se centra en Joel y Ellie, dos personajes cuyas vidas se ven entrelazadas en un viaje lleno de peligros en busca de la cura a un virus mortal que ha azotado a la población. Joel tiene la misión de llevar a Ellie a un lugar seguro controlado por un grupo revolucionario llamado Las Luciérnagas. Y en ese viaje, ambos luchan incansablemente para adaptarse y sobrevivir a un mundo post-apocalíptico. En medio de esta desolación, los personajes se ven obligados a cuestionar cuál es el sentido de la vida y, en última instancia, sobre lo que realmente significa estar vivos. Uno de los temas más destacados de la serie es el debate moral entre el bien y el mal. Los personajes tienen que tomar decisiones morales difíciles que desafían su capacidad de mantener su propia humanidad en un mundo que ha cambiado drásticamente. Y es que lo que solía ser considerado malo en una sociedad normal ya no tiene el mismo peso. Podríamos decir que el virus que ha devastado a la humanidad es un símbolo o una alegoría de los problemas de nuestra sociedad moderna. La forma en que se propaga y su efecto sobre la población es una representación de la forma en que los problemas sociales y las enfermedades mentales se están propagando en nuestra sociedad. Y es que al igual que el virus en la serie, estos problemas están afectando a las personas de manera silenciosa, pero su efecto a largo plazo puede ser devastador. Sin embargo, a pesar de todo, la serie muestra que aún hay esperanza en la lucha por la supervivencia, que a pesar de todo, la vida sigue y la resistencia y adaptabilidad del ser humano es lo que nos permite sobrevivir en situaciones difíciles. Cuando Ellie se encuentra con otros sobrevivientes de la epidemia, comienza a darse cuenta de la importancia de las conexiones humanas y de que la ayuda mutua es la clave en la supervivencia en un mundo que se desmorona. En un mundo donde la supervivencia es la prioridad, la serie destaca la importancia de encontrar lazos familiares y la necesidad de sentirse parte de algo más grande que uno mismo. También hay que reconocer que la música de Gustavo Santaolalla es bellísima. La producción es de gran calidad, las escenas están bien dirigidos, son emocionantes y muchas se mantienen fieles a la obra original. Se nota que las personas involucradas en esto conocen perfecto el material y lo respetan, pero sobre todo respetan a los fans, entienden lo que es importante mostrar y qué es lo que sí se puede eliminar, logrando así en general una obra extremadamente conmovedora y emotiva. También hay que reconocer que una de las principales fortalezas de esta historia es que los personajes están bien detallados y bien desarrollados. Es fácil sentir empatía por su dolor y su frustración en este mundo despiadado y cruel. En definitiva, The Last of Us es una serie que invita a la reflexión y a la revaluación de las creencias personales, mientras ofrece entretenimiento de calidad. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta serie, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondría. Para mí, definitivamente es una manita arriba, un 8.8 como adaptación de un videojuego y definitivamente un 9 sólido como un drama lleno de suspenso y acción con zombies.